Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Lucas y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Lucas es el nombre de uno de los apóstoles, pero no lo fue de nuestro Señor Jesús, sino de San Pablo. Es en la actualidad conocido por San Lucas el Evangelista, siendo así uno de las cuatro personas que es autor de un evangelio. En este sentido, se le atribuye la autoría del Evangelio de Lucas, además de los hechos de los apóstoles. Etimología de Lucas El término Lucas tiene su origen en la palabra lucius, de ascendencia latina, cuyo significado es una persona luminosa o aquel que resplandece. Sin embargo, la historia también encuentra un origen hebreo para esta palabra, pero en este dialecto tiene significado de huracán. Como nombre, encuentra su origen en Antioquia. Como nombre, encuentra su origen en Antioquia, una ciudad de la actual Turquía. El primero en ser conocido por este nombre es San Lucas, quien fue el primer apóstol, cuyo origen no era hebreo. Este, el apóstol, fue quien realizó la primera traducción de la Biblia en la lengua griega. Menciones en la Biblia de Lucas En las escrituras del Nuevo Testamento, el nombre de este santo es solo mencionado durante un par de ocasiones. La primera de ellas, en el libro Colosenses 4.14, donde dice que os manda saludos Lucas, el médico amado y demás. Luego se le menciona en 2 Timoteo 4.11, donde se dice que solo Lucas está conmigo, Timoteo. Trae a Marcos contigo, ya que será útil para el ministerio. Se sabe que no fue un apóstol directo de Jesús, ya que en su evangelio, Lucas 1.2, nos dice que hay que seguir siendo ministros de la palabra, como se lo habían enseñado los que lo vieron con sus propios ojos desde el principio. Así pues, en varias ocasiones, se le menciona que estuvo junto a Pablo. Además de médico, se le conocía como un hombre de alta educación y culto. Era un historiador y un buen escritor. La iglesia católica le ha asignado a Lucas ser el patrón de los médicos, cirujanos, artistas y estudiantes. Así pues, aparte de santo, se le conmemora el día 18 de octubre como su día de fiesta. Al escribir el Evangelio de San Lucas y el Libro de los Hechos, este apóstol hizo una cuarta parte de todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es uno de los autores importantes, con mayor relevancia de la Biblia y uno de los que más contribuyó para su escritura, traducción y difusión por el mundo. Podemos encontrar la palabra Lucas en los siguientes pasajes. Colosenses 4.14 También les mandan saludos Demas y el médico Lucas, a quien apreciamos mucho. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! ¡Gracias!